Es uno de los aspectos importantes por los que considerar el poder realizar tu registro de marca, porque a veces no lo hacen porque piensan que es caro, porque piensan que es para las grandes empresas, porque piensan que es un procedimiento muy tedioso y no saben y tienen que pagar un dineral para que los orienten, cuando la realidad no es así. Y es un procedimiento, no digo que muy fácil, pero sí es accesible para cualquier persona. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches. En esta segunda entrega de las reporteras sobre mujeres de Tehuacán que han emprendido y que han llegado a crear sus propias marcas, la semana pasada les presentamos a Aide Ramos de Cosca Joyería, a Esther Solano de Bulgarú, a Goretti León de Mi Tierra y a Alicia Pacheco de Una Muñeca Como Tú. En esta segunda parte vamos a platicar con Ana Valderas Jiménez de Sky Organics, que es una propuesta muy interesante, realmente muy, muy interesante, que tiene que ver con cómo aprovechar lo que la naturaleza nos está entregando para embellecerlos, productos de belleza que son sacados directamente de la naturaleza, 100% orgánicos. Vamos a platicar con ella. Y vamos a platicar también con Carla Badillo de FEMS Center. FEMS Center es justamente el espacio que estamos ocupando hoy. Hoy nos encontramos en el área de cafetería. ¿De qué? De Chauron. Chauron, así se llama. A mí me pareció una cafetería porque nos han ofrecido café, pizanas, es un espacio muy bonito en el que además se tiene toda una exposición. Si ustedes pueden ver atrás nuestro, hay bolsas, hay perfumes, bisutería, ropa, en fin, mujeres que no tienen a lo mejor un espacio donde exhibir sus productos, sus creaciones, algunas de ellas. Bueno, ¿qué hacen? Los traen a FEMS Center y FEMS Center las acoge y les permite exhibir aquí sus productos. Pero también pueden venir a tomarse un café, también pueden venir a platicar con las amigas y pueden venir a hacer una serie de cosas que ya Carla Badillo nos va a contar en este momento. Carla, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, hola a todos. Sí, bueno, estamos, gracias por la visita y gracias por escoger este lugar como un espacio para su programa. Y bueno, sí, FEMS Center es un centro de empoderamiento y desarrollo personal y profesional para las mujeres. Y bueno, en el espacio en el que estamos, muy bien, ya lo explicaste, es un showroom de diferentes marcas de emprendedoras locales que pues aquí exhiben su producto y bueno, es un punto de venta y entrega también. Si solo quieren un lugar para entregar y mostrar, pues también aquí son bienvenidas. Y además tenemos la parte del coworking en donde las emprendedoras de servicios pues tienen espacios para poder operar y atender a sus clientes como el área de estética, de spa, fisioterapia, psicología, nutrición. Bueno, tú ya conociste, espero que conozcan ustedes pronto. Y eso también pues es un servicio integral, ¿no? Donde pues vienes a desarrollarte no solo a nivel profesional porque hacemos talleres, asesorías, consultorías para los negocios o para diferentes sectores, sino que también pues ver la salud física, emocional, mental de las mujeres por medio de las actividades y los servicios que ofrecemos, desde un ejercicio de workout, yoga, chikung, hasta, no sé, un masaje relajante, un parcial, venirte a arreglar las uñas, ¿no? Tenemos un concepto muy integral. Ahora, lo importante de este concepto que has creado, ¿juntó con otras personas o fue tu idea? Sí, fue una idea original de hace más o menos cinco años que surge de un programa de empoderamiento que le denominó Potencial FEM y que en un principio va a ser virtual, en donde pues obviamente era por medio de una metodología ir trabajando en las diferentes áreas de la mujer con el fin de poder emprender, llegar al punto de emprender en cualquier... Es que a veces decimos emprender y pensamos en un negocio, pero el emprendimiento, pues claro, desde que iniciar te vas a casar, pues es un emprendimiento a una nueva vida, la maternidad, un viaje, que vas a estudiar, entonces, pero pues siempre el estar preparados, como les decía, de manera integral, mental, emocional, pues va a ser mucho más satisfactorio y vamos a poder tomar las mejores decisiones si estamos bien nosotros mismas, ¿no? Entonces, de eso se trata este programa y bueno, ya a nivel instalaciones y físico, pues se pudo llevar a cabo en estos espacios. Y estos lugares que ustedes tienen, que FEM se intertiene, no los ocupan solamente ustedes, o sea, la idea es que vienen otras mujeres y que pueden disponer de estos lugares. Así es. De hecho, yo lo que he pensado, la idea que tengas, nosotros te ayudamos a desarrollarla, ya sea una plática, un taller, un conversatorio, un programa, este, vaya a lo que te dediques, nosotros podamos hacer como realidad o estar en un acompañamiento o un apoyo. Bien, hemos estado platicando en estos dos programas, Carla, sobre el asunto de las marcas, porque, pues nos ha interesado presentarle a nuestro público esta capacidad que tenemos desde las localidades, incluso, pues, con las ideas propias, llegar a crear hasta tener nuestras marcas. Hace ocho días platicábamos con Esther Solano, que a mí me ha sorprendido mucho porque en dos años logró registro de marca, registro de slogan, registro de logotipo. Entrar a su modelo de franquicia. Y tiene franquicia. Tú conoces todo ese proceso. Y también estuvieron otras compañeras que están en el proceso, pero hay seguramente muchas, y bueno, en la convocatoria que lanzamos vi que muchas, muchas personas, muchas mujeres que tengo acá, pues, quieren saber cómo se hace esto de la marca, pero no tienen nada más mínima idea. Ayúdanos. Ayúdanos. Fíjate que cuando se habla de emprendimiento, a veces pensamos, bueno, voy a vender algo, ¿no? Se me ocurrió una idea. Y la llevan a cabo, pero no dimensionan o no visualizan hasta dónde puede llegar ese producto o ese servicio, ¿no? Pensamos que, pues, bueno, voy a empezar con mis amigos, mis vecinos. Y si no tienes un plan, y empiezas a crecer, cuando, bueno, hay muchas, hay muchas experiencias que se dan cuenta que, pues, la marca ya no la pueden usar porque esa marca ya la usan en otras partes de la república o en la misma localidad y no sabían. Y, bueno, pues, me gustó. De hecho, ustedes pueden ver, si se meten al Facebook, no sé, una marca X, y pueden ver que hay muchas páginas repetidas de la misma y entonces luego no logran encontrar cuando etiquetas, ¿no? Sí, sí. Pues, eso no debería de ser, porque la marca debe de ser única, ¿no? Creada, única, porque cuando entonces ya empiezo a crecer y, pues, ya me están pidiendo mis productos en otras partes de la república o en el caso de Bulgaru, que ya es un servicio y que empieza con un establecimiento local y que ahorita se quiere, a la hora de expandirse, pues, obviamente tenía que ver primero, pues, es registrar su marca. ¿Qué pasa cuando ya tienes la información de que, ay, pues, es importante registrar una marca porque es un requisito, este, a la hora de transportar la mercancía porque te piden en los papeles en carretera y tienes que tener, ¿no?, cierta documentación y te das cuenta que, pues, ya está registrada y ya no la puedes usar. Sí. Y entonces, como dice el bichón, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve plagiado, ¿no? Sí. Plagiado, ¿por qué? Porque también cuando uno es original en sus marcas y a alguien más se le hace muy fácil, bueno, casi ni se da en México. No, no ocurre. Casi no ocurre. Que te copian, pues, a veces hasta todo, ¿no? Con todo y marca, ¿no? Nada más la idea, sino, pues, ay, total. Todo viene para acá. Entonces, es uno de los aspectos importantes por los que considerar el poder realizar tu registro de marca. ¿Por qué a veces no lo hacen? Porque piensan que es caro, porque piensan que es para las grandes empresas, porque piensan que es un procedimiento muy tedioso y no saben y tienen que pagar un dineral para que los orienten, cuando la realidad no es así. Es un procedimiento, no digo que muy fácil, pero sí es accesible para cualquier persona. Con el simple hecho de tener ya un negocio, tener tu marca, tampoco es que tengas que tener un negocio establecido, tampoco, bueno, hay diferentes maneras, ¿no?, de poder proteger eso que estás vendiendo, comercializando y brindando a tus clientes. En primer lugar, se realiza una búsqueda de marca. Este es un trámite gratuito y es ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en donde puedes meter el nombre, tienes curiosidad. Bueno, yo quiero saber si mi marca está registrada o si está disponible para que ya inicie el trámite. Hay algo que le llaman clase en marca. Hay una clasificación en donde ustedes buscan, en donde está ubicado su servicio, ¿no? Es de la 1 a la 45, me parece. Entonces, ya ubicando en qué clase estoy y qué producto es, o más bien la marca, se pone en internet y ahí arroja una serie de marcas similares, o si está, pues, registrada justamente esa palabra con esa clase. Ya no puedes. Ya no hay. Ya no hay manera. O sea, desde ahí, pues, tenemos que ver otra estrategia y cambiarla, ¿no? Hay diferentes tipos de, en la que yo puedo hacer mi registro o proteger. Ya sea la marca, que puede ser nominativa y nominada o mixta. ¿A qué se refiere esto? Nominativa es que solo registro el nombre. Y nominada es que solo registro el logotipo. Y mixta es que registro el nombre con el logo, ¿no? Ven que algunas empresas usan nada más como el puro logo y le ponen la R porque esa marca está registrada tanto con nombre, logo y mixto, ¿no? Entonces, la pueden usar perfectamente de las tres maneras. Ahora, hay negocios que, pues, no, yo nada más va a ser un negocio local y no estoy interesada en expandirme. O sea, aquí me quedo, soy una papelería. Pero, bueno, la papelería Mari, híjole, hay un montón, ¿no? No quiero que haya otras papelerías, Mari, porque ya quiero que me identifiquen y que me reconozcan y demás. Bueno, hay otro que se llama marca comercial, registro de marca comercial. Ese es mucho más barato que registrar una marca, pero solo se registra en el territorio en el que está, ¿no? Si es nada más Tehuacán, bueno. Hay cierta área en que está protegida y, pues, ya otra papelería ya no se puede llamar Mari, ¿no? Lo que te decía de, que a veces piensan que es un proceso largo o caro. Un registro de marca cuesta alrededor de dos mil seiscientos y algo y tiene una duración de diez años. Realmente no es caro. ¿Es no? Sí. No, no, no. No, pues, te puedes ahorrar un, ahí, tener unos ahorritos, hacer tú, iniciar tu proceso del registro y por diez años tú tienes un título de propiedad exclusivo para ti, ¿no? Pues, sí, lo que se recomienda es hacer esa búsqueda, sin embargo, no con hacer la búsqueda es suficiente para que te digan, sí, ya es seguro. Hay un estudio que realiza el INPI y este estudio tiene una duración aproximadamente, bueno, antes eran diez meses ahorita, posterior a la pandemia, se ha extendido hasta un año o un poco más, porque, pues, hay trámites, hay muchos y, bueno, en todas las instituciones como que eso pasa. Entonces, este, durante ese tiempo el INPI se dedica como a estudiar a ver si no hay, bueno, ya me arrojó la búsqueda de marca que no está registrada, pero sí, marcas similares o a lo mejor hay una marca que sí se usa mucho, que mucha gente la conoce, pero no está registrada. Por uso, ya antiguo le dan prioridad. Aún si no ha solicitado el registro. Aún si no ha solicitado el registro, ellos ya toman la decisión de si sí o si no, pero sí puede ser un impedimento, ¿no?, aunque no esté registrada. Por eso un poco, bueno, por eso mucho la importancia de esto. Ahora, hay la opción de hacerlo en línea. Bien, ya antes teníamos que ir hasta México o a Puebla a la Secretaría de Economía o al INPI, ahora ya hay INPI. Ahorita no, ahorita se puede hacer en línea con la documentación correspondiente que tampoco es mucha. Simplemente es como tener un poquito de conocimiento, asesoría y ya, ¿no? Que, pues, eso nos podemos apoyar con todo el gusto a lo que... Aquí también nos pueden dar esa asesoría. Así es. De nuestras amigas que presentamos en este programa. Murgarú, que ya tiene su marca y ya está su franquicia. Ese ya, no hay ningún peligro para ello, ¿no? Tenemos Oscar Joyería, que nos dice que ya está casi en el proceso por conseguirlo. Parece que no va a tener ningún problema él. Hay dos, tres, tres que me gustaría que los abordáramos como para ver, como ejemplos para el texto de nuestro auditorio. De mi tierra. De mi tierra que está buscando su marca, pero que vende un producto que es artesanal, que hacen muchas, muchas personas en nuestra región. Por ejemplo, ¿eso puede ser un impedimento para registrar? Por el nombre. Recordemos que solo el registro de marca se refiere solo al nombre, al nombre. Ya el producto hay otras, otro tipo de registros, como son las patentes, este, bueno. Entonces, en el caso de la marca de mi tierra, yo estoy casi segura que si ponemos en el sistema de búsqueda de marcas ya va a estar, ya va a estar. Aquí tendríamos que considerar lo que decía la clase, este, como son artesanías, ¿no? Entonces, si la clase, con el logo, como ya en conjunto, se podría ver, ¿no? Mediante en el estudio. Ajá. Entonces, les digo, a pesar de que estén bien asesorados, a pesar de que digas todo está perfecto, todo está perfecto, si el INPI detecta algo que no, o te pide una reposición de documentación, no sé, por ejemplo, a lo mejor no pusiste bien la descripción de qué es tu producto, o pusiste palabras en inglés que no las acepta, Entonces, te pide una reposición de documentación, y es otro pago de 600 pesos, más o menos, en el cual, bueno, pues ahí, o sea, está detenido tu proceso. O sea, durante ese proceso de los 10 meses hasta un año que les comento, este, pueden haber diferentes situaciones que o te vayan pidiendo documentación o que vayan, es un estudio. Así se le llama, ¿no? Es un estudio. Pero sí podría salvarse porque estamos hablando solamente de la marca. De la marca, sí, considerando su logo y su clase. Así es. Bien. Vamos ahora con lo que acabas de decirme, y que es el caso de Sky Organics. ¿Está usando palabras que no son en español? ¿Ese podría sonar diferente? No, porque las palabras en inglés son ya en la descripción del producto o el servicio. No sé, si por ejemplo yo aquí quisiera registrar FEM Center y poner Coworking, me van a pedir una reposición de documentación porque necesito reestructurar mi descripción. Y en lugar de poner Coworking, espacios compartidos de trabajo o espacios en renta, ¿no? Ya ser más específicos en el giro. Sky Organics, no. Sin embargo, no, no, no. Yo no le veo como ningún impedimento. Hay algunas veces que usamos nombres genéricos. O sea, los nombres genéricos, por ejemplo, ponerle una marca lápiz a un lápiz o péncil a un lápiz. Automáticamente, no. Automáticamente, no. Lápiz azul, no. ¿Por qué? Porque son palabras genéricas que como marca ya no van. O sea, ya todos conocemos que es un lápiz y no. No puede. Una muñeca como tú, que además ya no está siendo solamente muñecas como tú, sino muñecos, bebés y demás. ¿Tendría que replanteárselo? No creo. No creo porque eso ya lo ha identificado, ¿no? Ya está siendo identificada, aunque después pueda tener como otros productos, otros, pues sí, como dices, bebés y demás. Pero no, si no le causa ningún conflicto, no. Sin embargo, se podría considerar que una muñeca como tú pudiera quedar como un eslogan. Y pensar en una marca más general, ¿no? De, ¿cómo se llama? Donde ya pueda abarcar más, como más segmentos dentro de su propio producto. Sí suena más eslogan, ¿no? Sí, de hecho suena más eslogan. Pero bueno, o sea, se podría considerar como marca. O sea, si ya quiere crecer más, yo sí recomendaría que pensara en una marca y que esto lo dejara como eslogan, uno de sus eslogans, ¿no? Un bebé como tú, una muñeca como tú, una, no sé. Sí, 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 puede entrar todos sus eslogans. Jugar, sí. Es que para esto también se necesita como mucha creatividad, ¿no? El sentarte y plantear toda una estrategia que pues va dentro del marketing. Al final de cuentas el registro de marca solo es una parte de tu estrategia de marketing. Si ustedes apenas van a iniciar una idea de negocio, van a iniciar con la comercialización de su producto, pues la idea es que se metan a la plataforma y de entre, bueno, primero que consideren varias ideas, ¿no? Y dentro de todas esas ideas, les digo, no cuesta nada. Ustedes pueden hacer las consultas que quieran y quedarse y empezar a tomar en cuenta ese proceso o ese paso que es un registro. Porque no saben a dónde pueden llegar. Si realmente quieren hacer un negocio exitoso. Digo, no es que si nos quedamos en un solo lugar no seamos exitosos, pero si quieren visualizar un negocio ya más a largo plazo o hacia otra. Ahorita pues es muy fácil, ¿no? Ya con internet que puedes llegar a muchos lugares. Entonces, pues yo creo que ya quedarte como en lo local nada más, pues si, ¿no? Ya. Ya es algo que deberíamos de trascender, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Carla, todo esto que nos has comentado, pues, pudiera ser muy fácil de digerir, pero no siempre, sobre todo cuando hablamos ya de cuáles son las páginas, la documentación y demás. Pero tenemos entendido que tú tienes que estar preparando un curso para todas estas emprendedoras. Yo creo que podrían llegar también varones. Sí. Están interesados, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, bueno, aquí cada mes, a veces un poquito más constante, tenemos diferentes temas. Acaba de pasar un taller de Instagram para negocios, para principiantes sobre todo. Y, bueno, cada cierto tiempo vamos organizando, pues, como apoyo también a las emprendedoras. Entonces, cuando tocaste esta tema dije, bueno, pues, ya de por sí hace como dos meses se había anunciado uno, pero la verdad es que tenemos muchos eventos aquí que ya no dejaron que se realizara. Pero sí, en septiembre vamos a tener un taller. Va a ser taller porque no nada más les vamos a platicar, ¿no? Sino en su teléfono o si traen algún dispositivo, vamos a ir haciendo el acompañamiento con cada una de las marcas. Este, pues, ya estén pendientes de la página de FEMS, así lo pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Potencial FEMS, y vamos a estar dando las fechas. Bueno, ya conoces también el grupo de FEMS en Acción, que ahí también compartimos, ¿no? Porque, pues, es nuestra comunidad, es donde nos movemos. Y, este, ustedes también, si nos están viendo, pueden entrar a cualquiera de estas opciones. Grupo de FEMS en Acción, Facebook FEMS, Instagram Potencial FEMS, y ahí vamos poniendo todas las capacitaciones, actividades, cursos que tenemos. Bien, pues, ya escuchamos esta posibilidad de ir buscando sus marcas, de protegerlas, además, para que cuando, como dices, Carla, nos busquen en las redes sociales, sola para estar, nosotros, esa es la intención, ¿no? O sea, que nadie más diga, ay, ¿yora cuál de todos es? ¿Cuál de todos es? Porque así pasa eso, o sea, ponemos a Luis y Siora, ¿quién de todos es al que estoy buscando o al que estoy buscando? Sí, sobre todo en estos últimos tiempos, en el que, pues, realizamos como una red de apoyo, ¿no? De impulsando el comercio local, y entonces, pues, ya le compras a la amiga emprendedora, etcétera. Pues, ¿cuál de todos es? Entonces, hay que estar preguntando. Para que no pase eso, pues, es muy fácil hacer una lluvia de ideas, consultar, si no está registrada, y aunque aparezca más, pero, pues, tú sabes que tú ya tienes, ya estás protegida, ¿no? Sí, te agradezco mucho, Carla, que nos haya recibido en este espacio, en el Fem Center, que, por cierto, es muy bonito, a los amigos de Tehuacán, vengan a conocerlo, a las emprendedoras, si no tienes dónde poner uñas, ¿no? Pueden venir, ¿verdad? Así es, aquí hay un lugar, si no tienes dónde cortar el cabello, aquí hay un lugar, si quieres dar... Hacer una demostración de sus productos, mostrar a tus clientes, como les digo, aquí podemos apoyarlas, acompañarlas, en la idea que a ustedes se les ocurra, verán que es un lugar que se presta mucho por los diferentes espacios que tenemos que hacer, lo que ustedes se imaginen. Estamos en Gardaña 532, esquina 10, Poniente, Freccionamiento, Cacarambas. En Tehuacán. En Tehuacán. Pues, gracias, Carla. Gracias a ustedes. Y gracias, por supuesto, amigos, amigas que nos siguen en las reporteras de la Jornada de Oriente. Como siempre, les pido que compartan, les pido que nos ayuden a compartir. Esta noche también platicamos con Ana, que ella es de Skype Organics, así que también tiene una propuesta muy, muy interesante. Hay que estar muy pendientes de todo lo que nuestras emprendedoras, porque digo emprendedoras, bueno, porque este programa fue específicamente para mostrarles a las mujeres emprendedoras que han creado su marca, que están en proceso de conseguir su registro. Estuvo con nosotros una compañera que no sabía nada sobre el registro y que yo estoy segura que después de este programa va a empezar a buscar el modo de que su marca sea protegida y que ya solamente ella la pueda ocupar. Y, bueno, pues, les pido que compartan, que nos ayuden a compartir, que le den me gusta, que lo lleven a sus grupos, a sus demás grupos. Por supuesto, también que no se pierdan el programa informativo. Aquí vamos de nuestro jefe de información, Fermina Alejandro García, y nuestro coordinador de información, Martín Hernández Alcántara. También el avance a las 3 de la tarde con nuestra compañera Aurora Villaseñor. Agradezco, por supuesto, a quienes nos apoyan en cámaras, Yesi Ramos y Felipe Jiménez. Que pasen muy buenas noches. Platicamos ahora con Ana Valderas de Sky Organic. Esta es una empresa también muy interesante que ha aprovechado de igual manera como otras de nuestras invitadas lo que la naturaleza nos ofrece para crear toda una gama de productos. Bienvenida. Sí, así es. Un gusto. Es un placer estar en este espacio y compartirlo con, pues, personas que tienen tanto entusiasmo y energía, no solamente para crear una marca, sino para desarrollarla y, pues, quedarse, ¿no?, con su idea firme y, pues, hasta ahorita. ¿Y cómo nace esta idea en ti? Sky Organics nace de la preocupación por el medio ambiente y, pues, del cuidado de la piel. Bueno, actualmente sabemos que existen muchas empresas monstruo, les llaman, que, pues, están en primeros lugares como ventas masivas. Pero, pues, ¿qué implica esto? Un daño perjudicial para el medio ambiente. Este, el hecho de crear a grandes masas no significa que, pues, sea sustentoso. Y, pues, eso me llevó un poco a la idea de... Empezó por mí misma, ¿no?, de la preocupación de que, ¡ay, no! ¿Qué voy a usar si todo contiene muchas cantidades de químicos? Y, pues, en lo personal fue como empezó la idea de que no podía usar productos de la industria porque, pues, me causaban un gran daño por mi piel sensible. Y, entonces, me empecé a preguntar, pero, ¿sí hay muchas cosas, hay muchas oportunidades dentro de la industria o la naturaleza principalmente que, pues, nos llevan a muchos beneficios? ¿Y por qué no se usa o qué pasa, no? Y, pues, de ahí surgió... Sky Organics empezó con jabones artesanales y agua de rosas, que es de nuestros productos estrella. Y, pues, al empezar, este, pues, todo empieza de una idea y del autoconocimiento, no solamente experimentando, sino, pues, en pruebas, ¿no? Este, de pruebas muy largas, no solamente de meses. Actualmente, pues, seguimos en pruebas para nuevos productos. Y, pues, es una gama tan amplia que, de verdad, no sé, si uno se adentra demasiado a, pues, estos temas, se da cuenta que, pues, uno puede seguir viviendo de manera natural, no tanto como antes, sino realmente hay que aprovechar mucho las ideas progresivas en cuestión de cosmética, en este caso. Y, pues, aprovechar todo lo que nos ofrece la naturaleza, no solamente, pues, en cuestión de cuidado de la piel, sino, pues, de uso diario, ¿no? Es decir, ya tenemos, por ejemplo, nosotros una gama amplia de shampoo sólido, no sé si lo han escuchado. Entonces, es algo muy impactante dentro de nuestro ambiente, no solamente para las personas que, pues, a veces dicen, no, pues, me funciona de maravilla este producto. No, no es nada más vender por vender, sino nuestra idea va más allá de, pues, un producto para el uso cotidiano, sino en qué te beneficia, no, pues, el cuidado de tu piel. Y, pues, sin gastar tanto, realmente es accesible, este, nuestra marca. Y, sobre todo, pues, ¿qué otra oportunidad estamos dejando al mundo, pues, toda la parte de su sostenibilidad? Es decir, nuestros productos son biodegradables al ser orgánicos. Entonces, pues, la calidad es enorme en cuestión de cuidado y, pues, también para el cuidado del planeta. Muy bien, ¿por qué el nombre de Sky Urbans? Bueno, realmente, como todos lo han comentado, este, de una idea surgen cien ideas. Sí. Hay muchas ideas dentro de una marca, no solamente en que transmite los colores, este, el nombre. Dentro de todos los nombres largos que teníamos planeados, fue el más corto. Bueno, bueno, se redució estas dos palabras a orgánicos del cielo, que es lo que significa Sky Organics. Y, pues, eso conlleva, ¿no? Este, eh, la base de, que es lo que, nuestra base son aceites esenciales, plantas naturales, pigmentos minerales, igual de origen vegetal, todo, pues, 100% naturales, que lleva esta parte orgánica, pero, pues, directamente a una sensación de estar en el cielo. Ah, mira, he pensado todo el concepto. Sí, este, nuestro lema es, siente la sincronía de la naturaleza con tu piel, y es lo que a mí me llegó, ¿no? Estaba yo en la ducha, con todos mis productos, mis pruebas, y, este, pues, eso me, me transmitió, ¿no? Y fue como de, ah, se queda. ¿Y cómo va? ¿La marca ya está registrada? Este, igual, está en un proceso, este, realmente hay una, este, bueno, no un problema, sino, existe fuera de México, una marca con el nombre similar, entonces, es todavía el porqué, o, bueno, el punto de partida que nos limita un poco, pero sí, estamos en proceso, y, pues, ya llevamos dos años con la marca, y, pues, se sigue renovando. ¿Todavía no te lo dan por ese detallito? Este, de hecho, hay muchas cuestiones, pero, pues, como seguimos creciendo, no solamente en la variedad de productos, sino que, pues, a lo mejor todavía estamos esperando un poquito más para, este, tener claro el concepto, porque, bueno, tenemos claro lo que queremos ofrecer y los beneficios, pero el concepto, pues, cada día crece más, entonces... Y, como, de, ¡ay, qué abuelo de agregarle! Esa parte, para tenerlo establecido. ¿Qué veo aquí? A ver, ¿este es el jabón? Sí, este es un shampoo sólido. Ah, este es el shampoo sólido. De arcilla negra y menta. Arcilla negra y menta. ¿Y esto es para todo tipo de cabello o algún cabello en especial? Este, este que traemos es para cabello graso, tenemos para cabello seco, la caída del cabello, fortalecimiento, caspa, y este, pues, en sí ayuda a evitar la caída del cabello, el quiebre, este, la caspa, bueno, todos son anti-caspa y anti-caída, porque son los beneficios que, como base, nos ofrecen, pero la arcilla negra y la menta, pues, ayuda un poco más a limpiar el sebo que se produce en exceso en algunos cuerdos cabelludos, y así como, pues, el exceso de cabello graso. Entonces, tenemos para todo, pero este es para cabello graso. Bueno, esto ya es una empresa que requiere una serie de procedimientos, supongo, o sea, ya tienes personal. Sí, somos un equipo, este, no muy pequeño ni muy grande. Realmente, pues, estoy muy agradecida con el equipo de Sky Organics, porque, pues, hemos logrado muchísimo en poco tiempo. ¿Cuándo nacieron? Perdón, perdón. Este, en 2019, principios de 2019, empezamos a asentar la idea. Bueno, es una idea propia, una marca personal, que, pues, desde que era pequeña surgió como que la preocupación, pero, pues, nunca pude en esta etapa, pues, desarrollarlo y plantearlo. Conforme pasaron los años, pues, tuve otros contactos, este, y me interesó un poco más, tomé, igual, varios cursos, aparte de, pues, el equipo, que está muy preparado. Y, este, pues, con la ayuda de, pues, nosotros, el personal, este, cada uno, pues, ahora ya tiene su labor. Tus shampoos sólidos, jabones, este, cosmética. Y es lo que lo vuelve también de gran calidad, porque, pues, nos preocupamos por cada detalle. Ah, entonces, ¿hay alguien que se dedica específicamente a hacer los shampoos? Sí, este, pues, para nosotros implica, este, por ejemplo, a mí me gusta mucho diseñar, este, en cuestión de la imagen, y, pues, obviamente, encargada de, este, las ventas, este, proyectos futuros, todo. Pero, sí, cada persona, pues, está comprometida a la calidad. Buscar siempre lo mejor, porque, pues, la naturaleza nos ofrece infinidad de beneficios, pero siempre el saber combinar, el saber, este, adecuar, adecuar cada ingrediente para cada producto. De hecho, le comento a mis clientas, este, no te puedo personalizar un producto porque es muy costoso y, este, y me tardaría más tiempo, pero, este, en base a las necesidades de un grupo determinado de clientas, es como vamos sacando un nuevo producto, y, pues, todo el desarrollo de y las pruebas, que es, igual, muy importante para, pues, no sacarlo y, a ver, cómo te va. A ver, sí, te sirve. Si no tendrás sustento, este, y, pues, sí, completamente seguros de que estamos ofreciéndote lo mejor. Vaya, es interesante. Tienes shampoos, tienes que, es, este, lo podemos abrir. Este será para cejas, este, principalmente, es para dar un efecto laminado. Tenemos actualmente tres tonos, es el tono negro, tenemos un tono casi, casi claro, y un tono natural, que es un poquito más, como, le dicen, este, transparente, pero, pues, adecuado un poco más a la cosmética. En cosmético, al igual, abarcamos, este, labiales multiusos, base, correctores, sombras. Es un desarrollo muy difícil, pero, pues, gracias a todos en conjunto, y, especialmente, agradecemos mucho a las clientas por siempre estar al pendiente, preocupadas, ofreciéndonos ideas también en conjunto. Te piden, digamos, a ver, ¿cómo encuentras en una base los colores? ¿De dónde lo sacan? Ah, bueno, todo es a base de pigmentos, este, minerales y extractos naturales. Este, la verdad, aquí, la, la mente brillante es la, la química que elabora cada fórmula, pero, en base a la experiencia de las clientas, que, pues, tengo mucho acné y, este, no me gusta maquillarme, y, esta base es perfecta para ti. Crea, este, no solamente tiene ingredientes naturales, aceite esenciales de plantas, para, este, pues, calmar la irritación por el acné, calmar la, este, ahora sí que calmar los poros, ¿no? Como de, ¿dónde estáte quieto a tu piel? Sino que, además, pues, te hace lucir naturalmente bella, ¿no? Y, este, pues, eso implica una base. Pero, no solamente... Pero es un trabajo muy... Sí, sí, realmente muy laborioso. Diríamos de años, pero es, es eso de tomar lo que tenemos, este, ahora sí que usar las herramientas más cercanas, y, pues, si tanto avanzado la tecnología no es para, este, con, que sea contraproducente para nuestro planeta y, en sí, lo, el servicio, ¿no? El producto, sino todo lo contrario. ¿Por qué si tenemos esto y esto? ¿Por qué no, pues, creamos algo, no? Sí. Pero, pues, todo natural. Es, este es cosmético, todo lo que traes aquí es cosmético. Sí, es de cosmética natural. Bueno, este es parte de nuestros sólidos. El sólido. ¿Y por qué es sólido? Ah, bueno. ¿Es más complicado el líquido o es más adecuado esto? De hecho, este, igual lanzamos un shampoo líquido al principio y es un poco menos tedioso. Pero, ¿qué implica un shampoo líquido? ¿Cuántos shampoos usas al año? ¿Cuántas botellas desperdicia anualmente, mensualmente, este, la cantidad, ¿no? Que gase el dinero. Y, pues, por ejemplo, en cuestión de, este es el único que es de plástico, pero, este, también son reutilizables. Es decir, pasan por un proceso para que igual lo volvamos a meter dentro de la gama. Pero, este, pues, un sólido implica eliminación de plásticos, este, que sea más biodegradable. Porque, bueno, los shampoos tienen una base de arcillas, este, tensoactivo biodegradable, es el base para la limpieza. Y, pues, que saque espuma. Realmente es muy fácil usar un shampoo sólido. Y, este, pues, en esa cuestión, los sólidos, este, van ganando. Igual hay clientes que ya, mi protector solar sólido, este, muchas cosas que, es un mundo. ¿El protector solar sólido? ¿Y cómo se... Existe. ¿Cómo? ¿Cómo se dispara? Es muy fácil. Realmente, sí, a lo mejor uno se quiebra la cabeza con el... ¿Cómo va a funcionar? Sí, cómo funciona, sí. Y, pues, es lo fantástico, ¿no? Que, pues, todo, todo sea solito. Es decir, la combinación adecuada en cantidades y producto y esencias, este, logran, pues, eso, ¿no? Este, un producto estrella. Pero, un protector solar, este, funciona como una crema, este, a base de los aceites esenciales. Pues, que es nuestro, nuestro plus en los productos, porque, pues, aparte de que existen una cama muy amplia, también tienen ese plus de que cada uno tiene muchos beneficios. Pero, en combinación, pues, hacen, logran esta hidratación, este, que sea muy fácil de aplicar, este, también el maquillaje, por ejemplo. Y, este, pues, que no solamente te sientas bien contigo mismo, porque, pues, se sienta, ¿no? La naturaleza se siente en uno, sino que, además, pues, logra, este, pues, su objetivo, ¿no? Proteger, este, que no te cause hidratación, que no sientas la piel pesada, que no sientas aquí todos los químicos ya invadiéndote. Tenemos, entonces, shampoo sólido, protector sólido, cejas, ¿es labial? Este es serum, es para las pestañas, es nuestro serum Big Lashes. ¿Las hace crecer? Sí. Me lo quedo, por favor. ¿Cuánto vale? Este tiene un precio de $149. Oye, pues, realmente no es, no es caro para todo lo que ustedes están, este, dándole, o sea, es un precio bastante accesible. Sí, todos, este, todas nuestras gamas de productos se adaptan. Al principio tenemos un rango de $60, $200 pesos todos los productos. Nuestro producto más costoso es un serum de ácido hialurónico específicamente y, este, cremas, las cremas igual conllevan muchísimo, pero una crema, el tónico, este, cualquier producto te rinde de 3 a 6 meses de uso diario. Entonces, no, no dependes de un producto químico, realmente te ofrecemos la calidad de todos los beneficios de la naturaleza en productos, a lo mejor, dices, ay, no está muy pequeño, este es un bálsamo labial, ay, no está muy pequeño. A mí me ha durado año y medio un bálsamo de estos. ¿Año y medio? Sí, este, y de uso diario, entonces, este es de 3, 20. También los olores, de verdad, que durante el día, hasta para 10 es 3. Y el de la cajita que es, ay, sí, huele bien. Ah, sí, se va aquí, huele bien. Ah, ese es el de las pestañas. Por ejemplo, este se usa por las mañanas y por las noches y, pues, lo podemos usar desde pestañas, cejas y barba para los muchachos que quieran hacer crecer la barba. Está hecha a base de 10 aceites esenciales. Nuestra base, el plus del serum, es aceite de almendras, aceite de hueso de mamel y, pues, eso son los más fuertes, pero realmente no es una combinación de alaíz. Todo tiene, este, bien medido. Sí, es un mundo, pero todo tiene específicamente, pues, las cantidades exactas, este, también nos basamos en pruebas que ya existen, porque, pues, una prueba, este, cosmética, este, años, ¿no? Sí, sí. Probamos el producto en, este, nosotros. ¿Porque, pues? ¿Son sus conejillos? Sí, sí. Y es lo más importante también, que no testamos en animales. Entonces, esto es súper importante, porque yo no puedo sufrir cambios por probar 100 productos. Más bien, mi piel está tan adaptada, este, a, pues, la naturaleza a usar este tipo de, de, este, ingredientes, que realmente nunca hay una alteración que, que te cause daño, ¿no? Como en los animales, que, pues, no sé si han visto los videos donde, pues, testean en animales y los cambios, la forma en la que mueren es, pues, muy cruel. Y eso, pues, es importante también resaltar en nuestra marca, que todo está hecho a base de, pues, este, una organización muy centrada dentro de nosotros, para, pues, lograr, este, un, un producto muy adecuado a cada tipo de piel, personas, necesidades. ¿Y el agua de rosas? Sí. Este es multiusos. ¿Multiusos en qué la usas? Sí. El agua de rosas, bueno, está hecho a base principalmente de la destilación de pétalos de rosas, pero igual es un proceso no tan largo, ya, ya nos adaptamos mucho a los procesos, en cuestión de tiempo también, pero, este, pues, principalmente ayuda a calmar irritación en la piel, nuestro tónico lo podemos usar para calmar irritación en la piel, cerrar poros, este, eliminar el exceso de grasa en la piel cuando vamos en el día con el cubrebocas, y que ya, ya, quita. Pues, rocías, se puede usar a cualquier hora del día, y ayuda a desmaquillar, también te puedes desmaquillar con el agua de rosas, fijar maquillaje, este, calmar la piel irritada, incluso quemaduras, y en el cabello funciona igual como un hidratante natural, este, y estimula el crecimiento del cuero cabelludo, porque, pues, va más afín, este, igual cabe resaltar que todos los ingredientes naturales son muy adecuados, este, a lo que ya tenemos en la piel, es decir, no estamos, este, dependiendo de algo que, que, pues, ah, con esto y ya, maravillas, ¿no? Es algo que ya tenemos en la piel y que solamente es, te da el plus de lo que de por sí ya necesitamos, ¿no? A lo mejor como hidratante. Nosotros tenemos agua, este, por, ahora sí que, que no, tenemos el agua en nuestra piel, entonces, lo que hace el tónico, pues, solamente es hidratar, es decir, no, no es que te haga falta, solamente necesitabas ese plus en tu piel, que, pues, no tenías, o estaba en menor cantidad. ¿Hacia dónde quieres llevar esta empresa y esta marca? Bueno, este, ya teníamos, eh, un, un par de distribuidoras por ahí, no, no se les cerró las puertas, ni se les negó, este, la accesibilidad, más bien se redució un poco esta línea de, por la demanda, por el crecimiento, este, crecimos, por ejemplo, actualmente no tenemos un establecimiento aún, siempre estamos en, en los eventos presentes. ¿Están, entonces, en las expos? Sí, en, en la mayoría. Sí. Ya, ya nos identifican, y eso es lo padre también, ¿no? Que, pues, y sobre todo tener el apoyo de las personas que, que se sienten orgullosos de ser parte de, ¿no? Yo siempre digo, somos una familia, porque es que sin ustedes, pues, ni siquiera habría como nuevos productos, ¿no? ¿Cuántas personas laboran en él? Este, actualmente somos ocho, este, por ejemplo, yo no, este, no las explotamos ni decimos, ah, pues, todos los días, tales horas. También cada una tiene su trabajo independiente, todos tenemos muchas actividades realmente. Es lo que también nos, este, otro plus de que, pues, son muy entregados a, pues, la marca. A lo mejor en cuestión de tiempo, a veces nos tardamos mucho en volver a tener restock, este, una nueva gama. Pero, pues, el hecho de ya compartir tu tiempo, este, de tener esa sincronía, de estar de acuerdo también. Sí. Porque es muy largo, este, el proceso, este, tener las ideas centradas de todos, este, pues, eso nos hace, igual, un excelente equipo. Y sobre todo, pues, para llevarlo hacia adelante. No, no es tanto como de cuestión, este, monetaria. Es decir, ah, pues, vamos creciendo, pero, por ejemplo, ahorita nos preocupamos mucho por mantener la marca. Es decir, que nuestros productos, que el tiempo no nos impida que los productos, este, sigan estando. Porque, pues, desarrollarse, actualmente contamos con más de 100 productos diferentes, este, dentro de todas las tomas. Entonces, eso es lo que primero buscamos, no limitarnos tanto para que, pues, siga, este, todos los productos presentes, ¿no? Y, pues, posteriormente, obviamente queremos establecernos principalmente en Tehuacán. Después, estar un poco más cerca de otros clientes. Nuestros clientes potenciales son de fuera y todos nos visitan siempre. Y, pues, eso, queremos llevar la marca a distintos lugares donde, pues, a lo mejor no tienen, como distribuidores puede haber una opción. Pero sí, principalmente, pues, que a lo mejor tengan esas necesidades y que no las tengan cerca. Que solamente tengan cerca, pues, productos que sigan dañando, ¿no? Y, pues, sería un impacto, pues, muy fuerte, ¿no? Que abarcáramos gran parte de otras ciudades, estados, para que, pues, todos aprovechen los beneficios de la naturaleza y, sobre todo, pues, sigan cuidando el medio ambiente. Claro, pues, muy interesante todo el trabajo que ustedes hacen. Muy bueno todo esto, pero está claro que si no tienes la marca, también te va a costar un poco más, ¿no? Llegar a fuera de. Sí. Entonces, ¿no vas a dejar el proceso de registro? No, este, hay, no nos detiene nada, pero, este, en cuestión de tiempo, pues, sí, ya casi, ya casi. De hecho, desde los dos meses que iniciamos, como a desarrollar la marca, ya, ya a registro, ¿no? Pero, pues, no sé, siempre hay un limitante y digo, todo, todo es parte de, entonces, pues, estamos contentos con el apoyo de, de todos, todos los que forman parte de Sky Organics. Y, pues, sí, de inmediato, en cuanto ya esté establecida, pues, la marca con todo lo que queremos, este, pues, va a ser una gran oportunidad seguir con el registro, este, ampliarnos, establecernos en un lugar físico y todo lo que implica, ¿no?, pues, el desarrollo de. Mientras, ¿dónde te encuentran los clientes? Digo, en las expos y demás, pero, ¿dónde más? En redes sociales, este, bueno, ha sido difícil, como, este, tener un establecimiento, siempre nos han ofrecido, ¿no? Yo te llevo, yo comparto, y eso también ha sido, pues, un gran apoyo, ¿no?, porque, pues, hemos crecido bastante con, con personas cercanas, lejanas, y, pues, cada día más. Pero, este, pues, siempre estamos a la disposición de todos los usuarios, este, tanto en redes sociales, como en el número personal, este, de la marca. Y, ¿cuál es el número? Vamos a decirlo ya. Sí, vamos a vender Sky Organics. Este, el número es 238-169-34-97. En Instagram nos encuentran como sky-organics.th y en Facebook como Sky Organics Tehuacán. Y, pues, nos pueden escribir a cualquier hora del día, este, lo que necesiten, de donde vengan, podemos ir también, es un placer atenderlos siempre a su disposición de horario, y, pues, nos adaptamos mucho a, ahora sí que, ahora había lugares necesarios. Bien, muy bien. Ana, pues, te deseamos mucha suerte en esta empresa que ya tienes, prácticamente ya tienes 100 productos, imagínense, lo que ya pueden encontrar, todo muy natural, todo orgánico, como lo dice su nombre, y, además, con mucho cuidado de la naturaleza. Sí. Gracias, Ana. Muchas gracias, fue un placer. Y, amigos, decirles que este programa hoy lo hemos grabado también gracias al apoyo, nos han prestado sus instalaciones las amigas de FEMS, gracias a Carla Abadillo, que es creadora de FEMS, FEMS Center, que es un espacio a través del cual se está trabajando para el empoderamiento de las mujeres de Tehuacán. Es un concepto muy bonito el que tienen aquí, en el que muchas mujeres que, de pronto, no tienen dónde exponer sus productos, pueden, vienen aquí con las integrantes de FEMS, y les dan la oportunidad de exponer aquí sus productos, de ocupar sus instalaciones, de recibir capacitaciones. Hoy hablamos de las marcas y, justamente, en busca de las marcas de Tehuacán, de las mujeres de Tehuacán, que están como Ana en este proceso de decir, yo ya quiero que esto sea para siempre, que nadie más pueda decir, a ver, te vendo un producto de Stray Organics sin que tenga la calidad, sin que tenga todo este proceso que hace el equipo de Ana. Eso es lo que se busca y, bueno, pues, ante esta situación, hoy, pues, ahora buscamos y FEMS nos ha dado a conocer que van a dar un taller en breve, justamente sobre la creación de marcas. Así es que, para las personas que nos ven, igual pueden comunicarse con FEMS, que nos ha hoy aportado mucho apoyo para realizar este programa de las reporteras de la Jornada de Oriente. Como siempre, agradezco a Felipe Jiménez en las cámaras, a Jessy Ramos, o a Jessy Félix fue bendito entre las mujeres, porque puras mujeres han pasado por las cámaras en esta entrega de las reporteras de la Jornada de Oriente. Como siempre, les pido que nos ayuden a compartir, por favor, para que lleguen a más personas esta, pues, esto que hacen las mujeres de Tehuacán, este emprendimiento que ha ido más allá de empezar algo y mantenerlo, que van creciendo y creciendo, para ir presentando su trabajo, incluso fuera de Tehuacán, fuera de Puebla, y como ya hemos escuchado algunas, hasta fuera del país. Les pido también que no se pierdan el programa informativo, aquí vamos, de nuestro coordinador de información, Fermín Alejandro García, y nuestro jefe de información, Martín Hernández Alcántara. Y a las 3 de la tarde, el adelanto con Aurora Villaseñor. Que pasen muy buena noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.